Saludos amigos, seguimos aquí en el Weed World Expo en León, Guanajuato y hoy tenemos aquí a otra persona que son de Tijuana y tienen dos marcas, Psicodelia y tienen Good Vibes y vamos a hablar todo acerca de lo que están haciendo, los productos que tienen y lo que pueden ofrecerles a ustedes. Amigo, ¿cómo te llamas? Armando Morales Armando Morales, ¿y eres de Tijuana o lo dije mal? Sí, somos de San Diego y tenemos una oficina en Tijuana. Ah, ok, ok, son de Estados Unidos Estados Unidos, exactamente. Y por eso tienen, bueno, ahorita vamos a hablar de esto explícanos qué es lo que hacen, porque de las dos marcas porque tienes Good Vibes y tienes Psicodelia. Explícanos qué es cada una. Pues mira Psicodelia, principalmente lo que se dedica es accesorios para fumar, todo lo que es parafernalia, pipas, charolas y demás. Y con Good Vibes tenemos todo lo que son derivados Ok. En Estados Unidos es legal todo lo que es el Delta 8, el HHC, THCO, etcétera, etcétera. Ok. Y entonces es todo lo que es Good Vibes, es más como los... Good Vibes es más como los derivados Ok. Psicodelia es más como la marca estilo de vida. Ok. Y entonces hablemos de Psicodelia porque ahorita les vamos a explicar, pero en Psicodelia tienen casi todo con marca, o sea, tienen de todo. Todo. Explícanos qué es todo lo que tienes. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos nuestras charolas, esas van saliendo del horno. Parece que es el lanzamiento oficial el día de hoy. Tenemos las gomitas. Las gomitas es una colaboración con Dot Brands, una marca de Estados Unidos también de California, que produce gomitas. Ok. Entonces hicimos la colaboración con ellos para lanzar las gomitas de HHC. Ok. Sabor Blueberry, cien miligramos por gomitas. Está saliendo en la... Cien miligramos por gomitas. Este... Entonces el frasquito completo, pues son mil miligramos. Ok. Es bastante fuerte. Tenemos los grinders, las baterías para cartucho. Va a salir ya nuestro dispositivo. El dispositivo es Psicodelia por Good Vibes, aprovechando el marketing parejo, ¿no? Este... Tenemos kits para bongas. ¿Kits para qué, perdón? Kits de bongas. Ok. Viene tu bonga, tu grinder, tus canalas, literalmente todo. El blon sale en aproximadamente dos meses. Ok. Y los bongs, ¿qué tienes? ¿Tienes de cristal? ¿Tienes de... Sí, ahorita tenemos puro Pyrex, Pyrex Glass, este... De borrosilicato. Tenemos actualmente cuatro modelos. Ok. Uno que es el bong en forma de corazón, otro que es el bong rosa, el kit de bong y el kit de bong de jugo, que es como un botecito de jugo, pero es un bong. Ok. Perfecto. Entonces, sé que tienen todos sus productos de esta marca. ¿Ustedes los venden a las smoke shops o ustedes tienen smoke shops ahí en Tijuana? Sí, actualmente estamos buscando tiendas, distribuidores que quieran mover nuestro producto. Le vendemos a las tiendas, pero también tenemos nuestras sucursales en la ciudad de Tijuana. Ok, ok. ¿Cuántas tienen? Ya tenemos 10 sucursales. Oh, le di. ¿Y dónde las ponen? Bueno, ¿cuáles son las principales que tienen allá? Nosotros buscamos principalmente plazas comerciales para colocar cualquiera de nuestras sucursales. Plazas comerciales, buscamos que haya cierta afluencia peatonal y también tenemos mucho posicionamiento a través de Google. Ok, entonces, ¿ustedes lo hacen como franquicia o no? ¿O es nada más su...? No, ahorita se puede decir que son nuestras tiendas, 100% las operamos nosotros, la empresa las opera. Y lo que sí estamos buscando es el apoyo de otras tiendas para hacer sinergia y poder mover nuestros productos a través de ellos. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes tienen un smoke shop, los pueden contactar para todo eso que está con marca, que son esas charolas que tienen aquí, que acaban de sacar, están muy padres. ¿También tienen charolas de vidrio, verdad? Charolas de vidrio no las tenemos aquí ahorita, aquí en el espacio, pero tenemos charolas, baterías para cartuchos, grinders, charolas de vidrio, charolas de metal, varios kits diferentes, ceniceros. Ok. Sí, tenemos una gran variedad de producto. Y entonces, ¿esta es la primera vez que vienen a León? Es la primera vez que animos a León. Ok, y están promocionando la marca, porque yo sé que aquí hay muchos smoke shops. Hay muchos. Yo no soy de aquí, pero ayer fui a caminar y encontré tres smoke shops, nada más caminando. Sí, nosotros traemos unos datos que son aproximadamente aquí en León, como 35 tiendas, 40 más o menos, entre tiendas de smoke y algunos vape shops. Ok, no sabía que eran tantos, y a lo mejor hasta hay más. A lo mejor hasta hay más. Sí, siempre veo en todos lugares, ¿no? O sea, yo estoy viajando en todos lugares y siempre hay smoke shops, y eso siempre va a haber, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo quieren llevar? O sea, ¿están en Tijuana, ahorita están ya viniendo a León, o han ido a Ciudad de México también? Hemos ido a Ciudad de México, tenemos mucha presencia en Ciudad de México, ya tenemos algunos clientes, vamos a entrar a algunas cadenas, entonces pronto van a empezar a ver nuestro producto por todos lados. En Tijuana sí estamos muy, muy fuertes por nuestras mismas sucursales, pero ya tenemos, Ciudad de México también estamos fuertes, Guadalajara está creciendo, Cancún vamos a entrar a toda la Ribera Maya, igual con una cadena de tiendas que está fuerte allá. Entonces, si ustedes tienen tiendas, si ustedes tienen cadenas, si ustedes tienen una marca, nosotros estamos buscando cómo colaborar, entrar a sucursales, y no buscamos sólo cómo venderte un producto, sino, o sea, realmente hacemos un trabajo de equipo porque activamos la marca con ustedes, ¿no? Desde redes sociales, activaciones, podemos hacer un evento, se puede hacer todo. ¿Y qué han hecho? O sea, damos un ejemplo, ¿han hecho algo así? Claro que sí, en Tijuana hacemos varios eventos de, principalmente hip hop y rap, aprovecho el espacio, 5 de agosto, Expo Hip Hop en Tijuana, con la familia Alzada, Joss Bones, Tozer One y Neto Peña. Ok, ok. ¿Y eso de ustedes lo organizaron? Nosotros lo estamos produciendo. Lo estamos produciendo, ok. Entonces hacen muchas cosas, entonces, pero también están en Estados Unidos, ¿ustedes tienen un smoke shop allá o no? No, allá simplemente es la empresa y la oficina. Ok, ya veo. Bueno, entonces, ¿a dónde lo quieres llevar? O sea, ahorita lo tienes así, me imagino que quieres empezar a poner smoke shops fuera de Tijuana o no? Ahorita nuestro plan es, y estrategia 100%, la marca, llevar la marca a otros estados, otras ciudades. Entonces, no están los planes de la empresa abrir más sucursales propias, pero sí está empezar a generar puntos de venta psicodelia. Ok, ok. A través de alianzas estratégicas con otras tiendas. Bueno, sabes, yo he ido a Tijuana, pero no he ido últimamente para lo de cannabis, nada de eso. ¿Cómo está todo ahí? Porque está tan cerquita de California que me imagino que es otro mundo allá. En Tijuana, el mercado de smoke shops es enorme. Ahorita yo creo que te puedo decir que hay como unas 50, 60 tiendas de diferentes marcas. Hay más apertura, la verdad sí van a encontrar más productos. Hay algunas tiendas que parecen casi un dispensario. Por la misma cercanía, ¿no? Yo he notado esta diferencia de tiempo del mercado. Aproximadamente ahí en la frontera estamos a un año o dos años de lo que sucede en Estados Unidos. Y aquí al interior se puede notar un poquito más. De aquí es de 3 a 5 años. Oye, y una pregunta entonces, porque si tienes un permiso para uso personal de Cofepris, tú puedes ir, comprar cosas y regresarte, ¿no? Y pasar la frontera. Sí y no. Sí y no. Sí es muy normal que la gente cruce al dispensario, va, compra sus flores. No más que ya cuando es el tema de introducción, ahí ya no es el tema del consumo. Como es internacional y todo ese rollo, es más difícil, pero la verdad es que mucha gente se le echa la bolsa y se cruza. Sí, o sea, eso siempre pasa, ¿no? Sin declarar, ¿no? Sí, exactamente. Pero si tienes tu permiso, pues si te detienen y dices, y estás en México, hey, tengo mi permiso y me da, ¿cómo se llama? O sea, no de comercialización. Sí, no de comercialización, no de consumo. De consumo personal. Como ya ahí entra el tema de la aduana, es el tema de que no, es que ya, se pone complicado. Al final del día, la autoridad ya sabes que nada más anda a infundirte miedo. Exacto, Dino. Bueno, ¿y cómo lo has visto aquí en León? ¿Has venido aquí antes? No, es la primera vez que venimos, la verdad, nos gustó mucho León. Sí, está muy bien, yo también estoy aquí, es la primera vez que me voy a quedar como unos meses, y no está mal, Dino, o sea, ahí tiene sus cosas, ¿no? Sí, sí, tiene sus cosas. Ahorita nosotros ahí en Tijuana estamos hasta full de tráfico, entonces la verdad aquí el tráfico se me hizo muy, muy ligero. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno. Fluye, fluye. Espérate después de las seis, Dino, eso se pone bien. ¿Y cuando llores, Dino? Sí. Bueno, amigo, pues muchas gracias, gracias por venir y estar aquí en León, aquí en la WIT Expo, que es la primera, ¿no? Entonces, WIT World Expo va a ver más, va a estar más grande, pero es como el inicio, ¿no? Como el inicio. Y ojalá que te podamos ver aquí el próximo año también. Eso esperamos, la verdad es que nos sentimos muy contentos de haber sido considerados para un espacio aquí, y pues nada, ¿no? Hay que trabajar duro y compren Psicodelia. Sí, danos tu Instagram, tu Facebook. Sí, danos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como psicodelia.mx, psicodelia live y en YouTube como psicodelia.tv. ¿Qué hacen ahí en YouTube? En YouTube ahorita todavía estamos generando contenido, pero subimos los after de los eventos que hacemos. Ah, eso está bueno. Ok, ¿y tienen una página web o no? Tenemos página web, si tienen una tienda y les interesa adquirir producto es psicodelia.net, si les interesa saber un poquito más de nosotros es psicodelia.shop. Ok, ya lo ven, amigos, tienen todas estas redes donde los pueden contactar. Muchas gracias, Yui, y que te vaya bien aquí en León. Y ahorita estamos empezando, entonces va a haber un poquito más gente, pero ahorita arrancamos, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.